Los mercados internacionales han entrado en una espiral de desplomes provocados por la crisis del coronavirus que se repite en jornada tras jornada. Después de un lunes negro en su apertura, las bolsas europeas se han dado una tregua y han comenzado la jornada con subidas del 4% para Frankfurt y París. La bolsa española abre la sesión con un ascenso del casi 6%, llegando a los 6.400 puntos tras sufrir siete caídas en las últimas ocho jornadas. Este lunes el IBEX 35 cerraba con pérdidas de casi el 8%. Incluso Wall Street, que ayer sufría el segundo mayor desplome de su historia con una caída del 13%, prevé un rebote. Tanto el Nikkei de Tokio como el Shanghai Composite han evitado los desplomes que caracterizaban las sesiones anteriores. La bolsa de Tokio ha cerrado con un comportamiento plano, mientras que la de Shanghai ha sufrido un leve descenso. Los mercados internacionales han sufrido sus peores pérdidas desde la crisis financiera de 2008.